En Puebla se reporta un ligero descenso en los casos de contagios y defunciones por COVID-19 respecto a días previos. No obstante, las cifras superan las alcanzadas en la primera ola de contagios en el punto más alto de la pandemia en la entidad. En julio, que fue el ACME, fue la semana epidemiológica número 25, teníamos índices de positividad del 59 por ciento y ahorita, cursando la semana epidemiológica número cuatro, tenemos índices de positividad del 58 por ciento. De acuerdo con autoridades sanitarias, en Puebla también incrementó el porcentaje de positividad. Teníamos promedio en el año inmediato anterior, en el ACME de julio, 350 contagios promedio, ahorita estamos en 280 contagios promedio. Los hospitalizados para el día de mayor hospitalización de julio, que fue el día 26, tuvimos 1.018 hospitalizados. Ahorita, con corte del 7 de febrero, tenemos 1.203 hospitalizados. En los primeros teníamos 187 pacientes que requerían de ventilación asistida. Ahorita tenemos 168. En lo que va de la pandemia, los contagios de COVID-19 se desglosan de la siguiente forma. Hay 158 contagios de menores de un año, 152 de 1 a 5 años, 257 de 6 a 10 años, 594 de 11 a 15 años, 1.437 de 6 a 20 años, 9.831 de 21 a 30 años, 12.817 de 31 a 40 años, 13.228 de 41 a 50 años, 11.280 contagios de personas de 51 a 60 años, 7.158 de 61 a 70 años y 5.022 de personas de 71 años a más, para dar un total de 61.938 contagios. En tanto, las defunciones se presentaron en 13 menores de un año. Seis casos fueron de niños de 1 a 5 años, 4 de 6 a 10 años, 8 de 11 a 15 años, 11 de 6 a 20 años. Hay 116 defunciones de personas de 21 a 30 años, 417 de personas de 31 a 40 años, 1.109 de 41 a 50 años, 2.027 de 51 a 60 años, 2.242 personas de 61 a 70 años murieron por COVID-19, 2.148 de 71 años a más, para dar un total de 8.101 defunciones. Ante este panorama, aún no se considera viable el incremento en las actividades comerciales y sociales en Puebla. Con imágenes de Nery Lucero para CED Noticias, Miriam Espinosa.